Bien, está con nosotros ya Mario Romero, decano del Colegio de Notarios de Lima. Con él vamos a conversar sobre justamente los camites notariales. Todas las consultas que usted tenga sobre estos temas vinculados al área que maneja nuestro entrevistado, al área notarial, puede hacerlos, puede hacer sus consultas, hacer sus preguntas al número que va a aparecer, ahí está, que apareció ya en pantalla, el 412-0827. Gracias por estar con nosotros. Mario, muy amable, buenas noches. Buenas noches y gracias también a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos rápidamente para empezar a recibir las llamadas. ¿Cuáles son los trámites notariales más comunes, los que la gente más hace? Bueno, en realidad el notario interviene en una infinidad de trámites. Los contratos es de todos los días, compra-ventas, arrendamientos, anticipos de herencia, testamentos, hay temas no contenciosos, una declaratoria de herederos, rectificaciones de partidas, básicamente constituciones de empresas, que es muy importante hoy en día, que lo estamos haciendo incluso en línea. Es de lo que participa el notario con todos los avances tecnológicos y sobre todo dando mucha seguridad. Hablando de la constitución de empresas, ¿por qué hay tanta diferencia en algunos costos vinculados a los trámites notariales que hay que hacer para la constitución de empresas en diferentes partes del país? Lo que cuesta, por ejemplo, en la sierra, en la selva y en Lima, hay una diferencia abismal. No tanta diferencia. Lo que ocurre es que nosotros antes teníamos un arancel, que era un monto único, pero ya hace varios años que por lo menos lo que es el costo notarial es oferta y demanda. Entonces, varía, sí, pero sustancialmente en Lima hay márgenes dependiendo de acuerdo al capital del cual estamos hablando en una constitución de empresas. ¿Cuanto más grande sea la empresa, más caro cobre el notario? Bueno, es en función más o menos al capital. ¿Qué es exactamente lo mismo? Porque el trámite es el mismo en realidad. Es el mismo, pero a veces la complejidad también de empresas con mucho capital también sugieren una distinción en cuanto a los costos. Igual que en registros públicos, para el momento de la inscripción final del acto que está haciendo la empresa, también en el registro público manejan unos criterios de acuerdo al capital que se está produciendo. ¿Cuántas territoriales se están haciendo ya en línea? Por ahora, la constitución de empresa. Solamente la constitución de empresa la estamos haciendo en línea. Lo ideal es incorporar más. Sí, sí, sí. Esto desde el 2008 que lo venimos haciendo en conjunto con varias instituciones comprometidas con este proyecto, que es la presidencia del Consejo de Ministros, registros públicos, la SUNAT, RENIEC, y está funcionando muy bien. Tanto es así que, gracias a este trámite en el que el notariado está comprometido ya desde el 2008, el Perú ha tenido un ascenso en la escala del doing business que ha sido importante. Lo que va el año, prácticamente en comparación con el año pasado, estamos duplicando el número de constitución de empresas en línea. Mario, si le parece, vamos a empezar a recibir las llamadas para tratar de que sean la mayor cantidad posible de las mismas que atendamos esta noche. José de Carabahillo, ¿cómo estás, José? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, felizmente. Viendo a todos ellos a tu programa. Gracias, José. Cuéntanos. Soy de Santa Isabel, exactamente. Comienzo de Comienza Carabahillo. Un pedido al presidente del Colegio de Notarios. Señor notario, de Caquetá, kilómetro cero prácticamente, al kilómetro 22 de la vía Tumagamaro, solamente hay tres notarías, una en Independencia, una en el kilómetro 11 en Comas y otra en el kilómetro 22 en Carabahillo. Acá yo riego el 14 y medio y tengo aquí hasta 11 a Comas para poder hacer trámites. Tremendo recorrido. Yo soy ciego y soy jubilado y tengo que dar poder todos los meses, cada seis meses a los mismos que voy a firmar las anillas y lo mismo para que me cobren mi plata. Es necesario que haya Monteros en diferentes sitios, cada tres, cuatro kilómetros por lo menos, para no estar caminando tanto. José, gracias por la sugerencia. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer de todas formas? No, la pregunta es que acá tenemos cientos de miles de personas en cruzaciones que tenemos que obligatoriamente ir a cualquiera de esas comas o el 22, porque si no, no tenemos dónde hacer un trámite. Ok, José. Muchísimas gracias por tu llamada. Cuídate. Gracias. Listo, hasta luego. Bueno, lo que me llama reflexión la llamada de José, más bien hay distritos donde hay una concentración increíble de notarías. En San Isidro es obvio porque es el centro empresarial, hay una cantidad inmensa de oficinas y me imagino que incluso las muchas notarías que hay pueden en algún momento no darse abasto para atender a la gran cantidad de metros cuadrados ocupados por oficinas que existen, ¿no? Pero hay otros distritos, como dice José, que más bien requieren una mayor atención. Bueno, yo entiendo la preocupación efectivamente de quien ha hecho la llamada, pero tenemos el número de notarios, por ejemplo, un número mayor que los jueces de paz. ¿Cuántos son en total? En Lima estamos más o menos 150 notarios. ¿Colegiados? Colegiados, sí. Y tenemos en todos los distritos. La función material se ha descentralizado a todos los distritos de Lima y a diferencia, por ejemplo, de la justicia de paz, por distrito hay a partir de tres notarios. Hay tres, cuatro, cinco, San Isidro, hay mucho más de diez, Miraflores igual. Y, yendo al sector que ha mencionado el televidente, hay notarios, no solamente en Independencia, y como tenemos en Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, por ese sector, ¿no? El mismo Carabahillo, Santa Rosa, Ancón. Es decir, por todo ese trayecto de la Panamericana Norte hay por distrito más de uno o dos notarios. Entonces, sería tal vez cuestión de difundir esta situación y probablemente él tenga conocimiento de dos o tres, pero hay muchos más en todo el sector que él menciona. Perfecto. Patricia de la Molina. Patricia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, señorita Jimena. ¿Qué tal, Patricia? Cuéntanos. Mira, yo quería preguntarle, por favor, al señor notario si una propiedad, bueno, yo compré una propiedad en el año 98, tengo la minuta, todo, pero no la llegué a inscribir en registros públicos. Si es que eso se puede hacer a través de una notaría y qué se necesita. ¿No ha salido ningún problema con esa propiedad que has adquirido? No. Ok. Año 98. 98. Perfecto, Patricia. Gracias. Gracias. Bueno, no hay mucha complicación. El asunto es que se decida hacerlo porque realmente a veces la informalidad es fruto que la gente deja mucho tiempo estos trámites pendientes. No es complicado el trámite. Esa minuta que ella tiene debe presentarlo a una notaría, avisar a la persona que le vendió, si es una persona natural o es una empresa, y la notaría ya se encarga de perfeccionar esta minuta en una escritura pública. Yo no creo que su trámite demore más de dos o tres días. Perfecto. Independientemente de eso, le daremos al registro público para que ella tenga ya la tranquilidad de formalizar su propia inscrita en el registro público. No hay ningún problema con que hayan transcurrido años, la cantidad de años que han transcurrido desde el 98. No, no, no. Si tiene la minuta y los vendedores están aptos a firmar la escritura pública, no hay ningún problema. Perfecto. Victoria Saniciro. Se complicaría si los vendedores ya no están o han fallecido. Eso dependería del caso concreto. Listo, Mario, muy amable. Victoria Saniciro. Victoria, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Victoria? Cuéntenos, ¿en qué la podemos ayudar? ¿En qué la puede ayudar Mario Romero, que está aquí con nosotros? Quiero saber dónde puedo sacar una copia de un testimonio que lo efectuó de compra y venta en la notaría de OSMA. Una copia de un testimonio de compra y venta. Perfecto, gracias. Bien, la notaría del doctor de OSMA, efectivamente, él ya cesó hace varios años. Su archivo está en el Archivo de la Nación. Entonces, ella tiene que acercarse al Archivo de la Nación, darle la fecha de la escritura pública y se la van a ubicar y ya el testimonio se les pide el mismo archivo. Ya el notario ya no está. ¿Tiene que hacerlo personalmente? No, no, no. ¿Puede enviar a otra persona? Así es. La información que le van a pedir es la fecha de la escritura. Ok, tenemos una llamada de San Borja, o de San Luis, perdón. Me pueden... San Luis, Mariela. Hola, Jimena. Hola, Mariela. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente para el doctor. Mi papá puede hacer un anticipo de legítima en su calidad de viudo y lo puede hacer en la notaría. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna otra duda, Mariela? Y sí. Y si es que ese anticipo de legítima lo puede hacer antes de la sucesión o tiene que haber sucesión intestada. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si es viudo, su padre, habría que ver si esa propiedad que quiere darla en anticipo de legítima o anticipo de herencia era propiedad en sociedad conyugal. Si él es viudo, entiendo que la esposa falleció y sí sería necesario primero ver el tema de la sucesión intestada de la señora que falleció, porque él solo no podría dar en anticipo. Podría tal vez dar en anticipo la participación que él tiene, el procedaje que él tiene sobre la propiedad. Pero del íntegro del inmueble no podría disponer en tanto no se formalice la sucesión de la señora que falleció. Gracias. Enrique de Santanita. Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacerle una consulta. ¿En un testimonio es un documento público o no? ¿Eso es todo? ¿Tiene alguna duda más? No, 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 no. Si un testimonio es un documento público. Sí, justamente es que están poniendo detrás a este testimonio del año 95 y están tratando de desestimar este testimonio. ¿Un testimonio que usted tiene del año 95? Claro, exacto. Perfecto, Enrique, gracias. Sin duda, el testimonio es la copia del instrumento público original, ¿no? Él, la persona que está llamando preocupada, debería tener la seguridad que ese testimonio es instrumento suficiente que garantice la calidad de su titulación. Tal vez el problema que tenga es por el tipo de transcurrido, pero no debería tenerlo. Sobre todo si esto constituye algún acto que adicionalmente esté inscrito en el registro público. Pero por sí el testimonio, efectivamente, es un documento público. Perfecto. Andrés de Miraflores. Andrés, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Andrés? Cuéntanos. Andrés, sí, lo de fácil. Sí. Yo estoy llamando acá a Miraflores y me pregunto la siguiente. En la notaría Antonio del Pozo entró un carlet en el año 88 con mi padre. Un carlet se anticipó legítima. Por otro lado, había un testamento también. El asunto es que el testamento y el carlet desapareció de la notaría porque el doctor Luis Antunes y Villegas, amigo del doctor Antonio del Pozo, dicho por el mismo Antonio del Pozo a mi persona, había sacado el carlet. El doctor Antonio del Pozo le dijo que no sacara ese carlet, que se debía quedarse en la notaría, pero no hizo caso y como era ganido, no lo sacó. Bueno, yo fui a pedir el carlet porque ahí estaba el anticipo legítima con toda la escritura que explicaba, todos los detalles de un anticipo legítima en la casa en Tocica. El doctor Antonio del Pozo me dijo que el doctor Luis Antunes y Villegas lo había sacado y que no debió. O sea, se puso colorado, pero bueno, el asunto no me resolvió nada. Quería preguntar qué pasaría con... ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la notaría, por un lado? ¿Y qué pasa si es que mi padre me dejó testamento y sin embargo ha extraído el testamento o lo ha desaparecido? Bueno, esa es mi pregunta. Andrés, no cuelgue, por favor. No cuelgue. Mario, ¿tiene usted alguna consulta adicional para Andrés para poder absorber las preguntas que le hizo? No, perfecto. Ok, Andrés, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Cuídese. Se habla de dos trámites diferentes, de un anticipo de herencia y de un testamento. Si es que existe la escritura pública o en algún momento se hizo la escritura pública del anticipo de herencia o si es que se formalizó el testamento, en realidad debe existir el documento original. Lo que probablemente haya ocurrido es que no se llegó a formalizar la escritura pública y solamente haya quedado una minuta que ha ingresado al CARDEX y esa minuta haya sido retirada por el interesado. Eso es válido. Y entonces, antes de hacerse la escritura pública, a pedido del interesado, el notario pudo haberle devuelto esa minuta que él ingresó, antes de la escritura pública. Pero si se hubiese formalizado una escritura pública, esa escritura pública permanece por siempre. Aún cuando el notario haya cesado, esa documentación... Sin importar el cese. Así es, esa documentación se mantiene, como en el caso anterior, incluso llega hasta el archivo. Exacto, como la señora que tenía que ir al archivo para la documentación que requería. Entonces, de existir esa escritura pública, permanece. Lo que puede haber ocurrido y la información del televidente haya podido ser incompleta, es probable que solamente cuando haya estado en una minuta, la haya retirado el propio interesado. Perfecto. Mario, no tenemos más tiempo para recibir más llamadas, lo cual me da muchísima pena. Nos hubiera gustado contestar más para que usted pueda ayudar a estas personas a resolver las dudas que tienen. Solo para terminar, sé que han firmado ustedes con el municipio de Santa Anita un convenio para constituir empresas y justamente dar licencias de funcionamiento de 72 horas. Nos comenta un poco de esto para concluir, por favor. Bien, este es un sistema adicional que hemos estado ya llevando a cabo desde el 2008, como comenzábamos a conversar en la entrevista. La constitución de empresas en línea, ahora bajo estos convenios, hemos firmado efectivamente uno con Santa Anita y se va a ir proyectando a otras municipalidades. El tema adicional es que también entregamos la licencia de funcionamiento como una gestión que la municipalidad está encargada de difundir para que muchos empresarios que están sin formalizar su situación jurídica aprovechen la constitución de empresas en línea, pero adicionalmente los notarios incorporamos también la entrega de la licencia de funcionamiento. Perfecto. Todos bien, ciudadanos, municipalidad y con la seguridad del notario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Muy amable. Mario Romero es decano del Colegio de Notarios de Lima, ha estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.